¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas. ¡Qué gusta tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer unos deliciosos colaches. Estos son bien famosos acá en Texas y usualmente se comen por la mañana. Son deliciosos. Es un panecito así, suavecito, con un sabor muy rico y el relleno puede ser tanto dulce como salado. En el caso del salado, uno de los más populares es el de salchicha con queso y jalapeño y se puede rellenar de lo que más te guste. ¡Te van a encantar! Así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestros deliciosos colaches son medio kilo de harina de trigo para todo uso, 90 gramos de mantequilla sin sal, está a temperatura ambiente, 2 huevos, 1 cuarto de taza de azúcar, 2 tercios de taza de leche, esta tiene que estar tibia, media cucharadita de sal y 7 gramos de levadura activa seca. Y para el relleno de nuestros colaches vamos a necesitar salchicha y podemos utilizar la que ya incluye queso amarillo y jalapeño o la regular, solo le agregamos el queso, puede ser amarillo o el que más te guste y jalapeño. Este yo ya lo partí en trocitos pequeños y también lo podemos omitir si hay niños en casa o alguien que no consuma chile. Y para barnizarlos vamos a necesitar una cucharada de leche y un huevo. Lo primero que vamos a hacer será activar la levadura. Vamos a vaciar en un bol y vamos a agregar una cucharada de harina, así como toda la levadura que son 7 gramos y una cucharada del azúcar. Me voy a ayudar de un batidor de globo y lo vamos a mezclar muy bien. Y ya que se integraron muy bien todos los ingredientes, vamos a dejar reposar nuestra mezcla por 10 minutos. Ya pasaron 10 minutos y la levadura ya se activó, así que ahora vamos a empezar a amasar. Para esto en nuestra área de trabajo vamos a vaciar la harina. Vamos a formar una fuente lo suficientemente grande para que pueda caber la levadura ya activada y todos los demás ingredientes. En el centro vamos a agregar los huevos, el azúcar, la mantequilla, que ésta tiene que estar a temperatura ambiente. Y la vamos a hacer así, pedacitos. Y la levadura. Y la sal la vamos a poner por acá, por la horquilla. Ahora vamos a empezar a amasar de adentro hacia afuera. Aquí. ya que se juntaron todos los ingredientes nos queda una masa así ya no se nos pega en nuestras manos pero aún le falta amasado necesita estar bien suavecita y tersa así que la vamos a amasar por 10 minutos ya después de 10 minutos de amasado mira así es como usa ya nuestra masa bien bien suavecita y súper tersa así que ahora en un bol vamos a vaciar un poquito de aceite y lo vamos a esparcir por todas sus paredes ahora la masa la vamos a hacer así como si fuera un balón las costuras acá por abajo y la vamos a colocar en nuestro recipiente vamos a tomar un poquito más de aceite en nuestras manos y le vamos a poner a nuestra masa esto para que no se nos vaya a secar y la vamos a cubrir ya la voy a cubrir con el plástico para comida y la vamos a dejar reposar hasta que duplique su tamaño y mientras la masa está reposando vamos a dorar un poco las salchichas para esto vamos a encender la estufa a fuego medio y al sartén le vamos a agregar un poco de aceite y vamos a esperar a que se caliente un poco vamos a ir colocando las salchichas y les vamos a estar dando vueltas para que se dure por todos los lados y ya que estén listas las vamos a ir colocando acá en un plato que ya les puse unas servilletas absorbentes y ya que los tenemos listos los reservamos ya que nuestra masa duplicó su tamaño mira ya infló lo suficiente ahora le vamos a quitar el plástico vamos a espolvorear un poquito de harina en nuestra área de trabajo esto para que no se nos vaya a pegar la masa mira la harina que yo estoy utilizando es marca propia de la tienda a la que voy y es orgánica en la cajita de descripción te voy a dejar los tipos o las marcas de las harinas que yo he utilizado para hacer pan entonces ahora vamos a bajar la masa y la vamos a amasar solo un poquito así gentilmente ok esto para sacarle todo el aire bien ahora la vamos a dividir en 16 porciones ya dividimos la masa en 16 porciones y cada porción pesa 57 gramos ahora vamos a tomar una porción y la vamos a bolear para esto todos los extremos los vamos a llevar hacia el centro así de esta forma la ponemos en la mesa de trabajo y hacemos la mano como si fuéramos a tomar un vaso y la vamos a ir girando sobre la mesa de trabajo así de esta forma ok y así es como nos queda la ponemos así y así vamos a hacer con todas nuestras porciones y ya que volvió en la masa ahora la vamos a extender para esto vamos a apoyar solo un poquito más de harina la espolvoreamos muy bien y nos vamos a ayudar de un rodillo al cual también vamos a usarlo con la masa con la masa yR le vamos a agregar un poquito de alimento, así de esta forma, ahora la vamos a extender para esto sólo vamos a pasar el rodillo, así de esta forma y ya que hayamos extendido la masa de unas dimensiones de 18 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho aproximadamente le vamos a agregar la salchicha que ya previamente doramos, esto es opcional también lo pudiéramos hacer sin dorarlo pero si te lo recomiendo ya que le da un sabor como más ahumadito, más rico, ahora lo que vamos a hacer como esta salchicha ya tiene queso y jalapeño sólo vamos a enrollar la salchicha así de esta forma y le vamos a dejar como un huequito que sólo vamos a juntar la masa y la vamos a pellizcar lo podemos dejar así para que se vea la salchicha o lo podemos podemos unir los extremos así de esta forma y ya nos quedaría mira así de esta forma y la unión la vamos a poner por la parte de abajo ahora en una charola que yo ya le puse de papel para hornear sólo la vamos a colocar así de esta forma ahora vamos a extender otra y esta la vamos a rellenar con una salchicha que no tiene jalapeño ni queso así que le vamos a agregar un queso amarillo y los colaches pueden ser rellenos de salchicha que es como el más popular acá en texas pero también puede ser de jamón con queso de queso crema con jalapeño hay unos que me encanta que también he hecho son unos de queso panela con unos champiñones a la mexicana esa combinación es deliciosa y salen muy muy ricos pero también se pueden rellenar de carne guisada de huevo con chorizo de lo que a ti más te gusta sería la masa es el mismo proceso y el relleno pues pues ya tú decides de que lo quieres rellenar esto es solamente ya los vamos a cerrar de la misma forma pellizcamos aquí la unión para que no se vaya a despegar y así es como ya nos quedaría ahora vamos a hacer uno de salchicha que ya tiene queso y jalapeño y este sí solo lo voy a cerrar de acá pero si les voy a dejar el huequito de este lado y así es como nos quedaría lo vamos a colocar por acá y así vamos a continuar hasta terminar toda la masa ya que terminamos de formar los colaches vamos a dejarlos reposar por espacio de una hora ya después de una hora que dejamos reposar los colaches así es como lo usen ya duplicaron su tamaño y ya estoy precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados así que ahora los vamos a barnizar los voy a mover por acá y para barnizarlos vamos a vaciar el huevo en un bol y la leche y nos vamos a ayudar de un tenedor para batirlo muy bien ya que lo batimos muy bien así es como ya luce ahora los vamos a barnizar así que nos vamos a ayudar de una brochita y solo los vamos como a pintar y así vamos a continuar hasta terminar con todos y ya que los tenemos listos los vamos a meter al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y los vamos a dejar por un espacio de 17 minutos o hasta que nuestros colaches ya estén bien doraditos y ya pues ya tenemos listos los dos aquí nuestros colaches, así que vamos a probarlos. Así que voy a tomar uno y te quiero mostrar cómo es que lucen por abajo, así bien, bien cociditos. Muy bien. Ahora vamos a partirlo por la mitad. Así podemos ver cómo está relleno ya del queso con la salchicha y vamos a probarlo. Están buenísimos, el sabor del pan es bien rico, además de muy suavecito y en contraste ya con la salchicha y el queso, está delicioso, te van a encantar. Así que te invito a que elabores la receta y si tienes una duda, pregunta o sugerencia, por favor, házmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video. Si te gusta este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos videos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta. Bye. Yo sigo comiendo mi colache.